Yo tengo una mujer en Cali que es una belleza de cara Pero tengo un problema grande que la confundo con la hermana Son dos gemelas muy bonitas Ana Luisa y Rosa María Pero como son igualitas ahora no sé cuál es la mía Y bueno pues, y bueno pues, y bueno pues, y bueno pues Si acaso yo me equivoco me tendrán que perdonar Si acaso yo me equivoco me tendrán que perdonar Y bueno pues, y bueno pues, y bueno pues, y bueno pues Y bueno pues, y bueno pues, y bueno pues Vamos muchachos A ver Juan ¡Ay, ve! ¡Y que sepa Juanjo de las Priegas! ¡Vamos! 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 Cuando llegó las dos me abrazan y pregunto cuál es la mía Pero como yo quiero que repare yo nunca sé cuál es la mía ¿Ve a usted? Yo se lo dije a mi cuñada jugándome con ella un día Usted puede tapar la falta cuando me enterró la mía Y bueno pues, y bueno pues, y bueno pues, y bueno pues Cuida puñal, y bueno pues Si acaso yo me equivoco me tendrán que perdonar Si acaso yo me equivoco me tendrán que perdonar Y bueno pues, cuida puñal, bueno pues Bueno fue, bueno fue Ay hueva, ay hueva Ay hueva, ay hueva Ay ya Ay bueno fue, y bueno fue Ay hueva, ay hueva Ay ya